Gracias por seguir en Máxima Velocidad, les presentamos los Arrancones Fuerte de Millán y Grupo. Dale click en el link. Gracias por ver el video. 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 ¿Tienes una idea de cuánta gente? Pues más o menos de gente, un aproximado de 500 personas más o menos, un poquito más. La verdad, motociclistas más de 150, 200, 250 más o menos de motociclismo. Carro, más de 100 carros que corrieron aquí en el evento de Jojo. Y pues todo muy bien, amigo, verlo. Perfecto, bueno, te felicitamos. Te felicitamos y la verdad espero que haya más eventos como este. Pues muchas gracias a ustedes también por apoyar aquí a ese deporte, pues, que es el motociclismo, el automovilismo. Pues ojalá que haya un espacio aquí en el estado de Oaxaca, ¿para qué? Para poder correr esos carros, ¿no? Para que salgamos de las calles y no tengamos un problema en eso, pues, ¿no? Que sea, ya tengamos un lugar, pues, especial para correr carros, para correr motos, un espacio, ¿para qué? Para el motociclismo, automovilismo. En la última curva, les presento al piloto Ángel Hernández que corrió en los abancones cuarto de milla en Jojo, Gotlán. No se lo pierdan. El nombre, por favor. Ángel Hernández. Oye, Ángel, este, participaste en las picas ahorita? Sí. ¿Cómo te fue? Este, ninguna perdida. Todas ganadas. Todas ganadas. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo te ves? Pues, interesante, bien, más que nada, se dividieron mucho. Por lo que era libre y todos contra todos. Oye, ¿cuántos carros crees que hayan llegado? Yo vi unos 50 o 60 carros. Sí, sí, llegaron alrededor como unos 80, 70, 80 hay carros. Oye, ¿y cómo ves este tipo de eventos que se hagan aquí en Oaxaca? Están bastante bien, para distraerse un rato, traerse a la familia, convivir un rato. Perfecto, pues, te felicitamos como siempre y después vamos a verte en más eventos. Ok, gracias. Muchas gracias. Llegando a la meta, ahora les voy a presentar a las chicas que hicieron el show de camisetas mojadas. Como dice Perlito, el gusto se rompe en género. Vamos a verlo. ¡Eh, eh, eh! Y al ritmo de reggaetón, Victoria y Donna bailan así. ¡Eh, eh! ¡Más agua, más agua! ¡No queda más! ¡Acá, acá traela! ¡Eh, eh! ¡Mala desperdicies! ¡Mala desperdicies! Todavía no es sábado de gloria, para que la antes estirando así. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata número 1000, de 9 a 7. Somos tu mejor elección, Unillantas de Oaxaca. Servicloch y frenos. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices. Accesores para frenos, visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702, a un lado del AU. Taller Chino Racing, te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor, paracalle, pista, arrancones, superturismo y panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, precio, atención y calidad. Fort llega más lejos.